Bueno, pero también es preocupante las consecuencias que nos puede dejar el coronavirus y ya algunos estudios nos están dando resultados a los que hay que prestar atención. Por ejemplo, aquella persona que no padecía de diabetes, tiene coronavirus, se cura de la enfermedad, pero luego le aparece la diabetes. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la relación? Se lo mostramos en la siguiente nota. 17 expertos han determinado que las personas que son contagiadas con coronavirus pueden desarrollar posteriormente diabetes. Existe una relación bidireccional entre COVID-19 y diabetes. Por un lado, la diabetes se asocia a mayor riesgo de casos de COVID-19 grave. Sabemos que todos los pacientes diabéticos que se infectan por COVID terminan en UCI, requieren ventilación mecánica mayor en días de hospitalización, inclusive con riesgo de muerte. Y por otro lado, se está viendo diabetes de enorme inicio, diabetes de nuevo, como le decimos nosotros, de reciente aparición. La revista médica de Nueva Inglaterra certifica que la persona que no tiene diabetes puede presentarla como complicación del coronavirus. Pero no solo eso, el diabético tiene más propensión para complicarse. Complicaciones agudas de la diabetes cuando la glucosa se eleva muy alto y el paciente requiere altas dosis de insulina, altas dosis. Y eso se está viendo con frecuencia. La razón se basa en el receptor del virus a la célula AC2. Es numerosa en el páncreas, donde se produce la insulina. Se encuentra en las células beta del páncreas, que son las células beta las que secretan la insulina, la que produce insulina. Entonces, se ha visto, por lo tanto, que el virus, la enfermedad del coronavirus, puede causar alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de la glucosa. La especialista recomienda que absolutamente todos los pacientes que hayan superado el COVID y los que aún lo tengan, sean continuamente monitoreados durante y después de la enfermedad con un endocrinólogo. Más vale prevenir que lamentar. Nos vamos a una pausa, pero usted no se mueva porque al regresar el FaceApp nos trae...